Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de Cifantastic. Como ya sabéis, seguimos en época de tots y hoy viernes toca encima uno de los más tochos de todo el año, que es el de la Premier League, o sea, el de la Liga Inglesa, uno de los que seguramente la mayoría de usuarios sí tenéis muchas ganas de que saliese y luego, una vez visto el equipo, o sea, salen algunas cartas que son espectaculares, o sea, la carta de Bardi, de Mared, de Agüero, de Ozil, tienen unas estadísticas tremendas, entonces, qué más, que han cumplido todas las expectativas de que son jugadores que sí o sí queremos probar todos. ¿Cómo podéis probarlos? Es una de las razones por las que traigo yo el vídeo de hoy. O sea, si me seguís en Twitter o también seguís el blog, sabréis que la semana pasada sortee al jugador de Leicester City en su versión TOS, Kanté, o sea, a ese jugador le pude sortear entre todos vosotros, algo que, gracias a ESPOR España, tanto compañeros de FIFA como yo podremos hacer durante todo el mes de mayo, que es una serie de sorteos de un jugador de cada equipo del año que salga, es decir, de cada Team of the Season que vaya saliendo, Premier League, BBVA, Bundesliga, podemos sortear uno entre todos vosotros. En este caso, en este vídeo voy a explicar cómo poder participar en mi sorteo, es decir, podéis ganar el jugador del TOS de la Premier League que vosotros queráis, o sea, podéis escoger, como he dicho, o sea, hay cartas tremendas, como Agüero, como Mared, como Vardy, o Zil, como Smalley, o sea, podéis escoger cualquiera de esos 23 jugadores para vuestro club, que la propia ESPOR entrena en vuestra cuenta. Se puede participar para cualquier plataforma, o sea, Play 4, Play 3, Equipo One, PC, o sea, en lo que queráis se puede participar, y para participar son tres requisitos muy sencillos. Uno, hay que suscribirse al canal, o sea, si no estáis suscritos no hay ningún problema, porque lo podéis hacer ahora mismo. Luego, seguir la cuenta oficial del blog y del canal en Twitter, que es cifantastic y al final una barra baja, o sea, de todas maneras, en la descripción sí que quedaré en el enlace para que sepáis cuál es la dirección exacta. Y hacer retweet a un tweet que también pondré abajo en la descripción, es decir, en mi cuenta de Twitter anunciaré el sorteo por esta red social, daré como opción que se tenga que retweetear, y ese mismo tweet, para que sepáis exactamente cuál es, no tendréis que buscarlo, abajo en la descripción os pondré cuál es. Entonces, este requisito es muy sencillo, o sea, ahí podéis ganar, como he dicho, a uno de los mejores jugadores que va a salir todo el año, porque, como he dicho, es uno de los otros más espectaculares y con jugadores que tienen unas estadísticas tremendas. Además, aprovecho también para poder sortear algo más, y es que, aparte del ganador, que se llevará a un jugador, tanto él como dos usuarios más se podrán llevar el ebook que tengo oficial en la página de la guía de FIFA 16. O sea, es un ebook en PDF que tiene casi 100 páginas en el cual abordo todo sobre cómo mejorar vuestro juego en ataque, en defensa, jugada de balón parado, estrategia, los 75 mejores futbolistas de todo el juego, divididos además por posiciones. Entonces, es un triple sorteo, o sea, podéis ganar por un apartabuero, ¿vale? Barbie y compañía, o sea, podéis ganar al que queráis. Y, además, sortaré otros tres ebooks, uno será para el ganador del jugador y otros dos para los que no hayan ganado un jugador, pero por lo menos se llevan ese premio, que creo que está bastante bien. Los podéis encontrar de todas maneras en el ebook si queréis adquirirlo. Abajo también en el enlace de la descripción tenéis el link para poder acceder a él. Entonces, nada, espero que tengáis mucha suerte en el sorteo. Tenéis para participar hasta las 12 de la noche del próximo jueves. O sea, tenéis toda una semana para poder participar en el sorteo. Y luego yo el viernes, en cuanto sean las 12 y un minuto prácticamente, anunciaré por Twitter el ganador del sorteo. Entonces, repito, mucha suerte a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis atentos tanto a mí como a otros compañeros como Titelas, como Alfonso Ramos, Grávese, Toni en sí, que estamos realizando cada uno un sorteo de este tipo. Entonces tenéis muchas posibilidades de conseguir a los mejores jugadores de todo el año de manera extra febrero para vuestro club. Entonces, nada, solo me queda saludaros, gracias por pasaros por el canal y hasta pronto.